Hoy, entre las cosas que dijo Luciani, fue lo mismo que digo yo. Cuando tuvo el momento de hacer su defensa, fue a hacer la payasada de que la patria ya me perdonó, ya me juzgaron, me juzgaron. Toda esa estupidez que hizo el stand-up. Pero sabía, lo hizo a propósito, de pedir una ampliación de indagatoria cuando era el momento de alegatos. Pero perdió su momento. Cuando ella tenía su alegato, fue a hacer el stand-up de humillar a los jueces, basurearlos. Claro, no quiso hablar antes, sabía que si esto iba a pasar, esto de la acusación, iba a pedir como una estrategia para victimizarse y no se lo dieron los jueces. Hoy la orden del Instituto Patria va a decir que ella está proscripta. No, no está proscripta. No, la acusan de delito. Y después la lista que, a ver, Vito, Velo, Cafierito, todos que salieron a hablar. No, desde el jueves. Pará, pará, pero lo que quiero decir... Ay, Carlitos, te interrumpí, disculpame. No, pará. Que quede claro, y ustedes me creen a mí, que no está proscripta. Hoy la juzgaron por los delitos de haberse afanado la guita. No es por política. Es más, puede volver a ser candidata. Y los cabezas eternos la pueden votar. Cristina no está proscripta. La corrupción de Cristina mató gente como esto. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nunca más, Cristina. Nunca más una persona como usted y su séquito, porque ahora todo lo que ustedes se llevaron, el desastre que hicieron, por más que se lo embarguen y vuelva al pueblo, ya no sirve. Porque los muertos, muertos están. ¿Ok? Los muertos, muertos están. La fiesta la hicieron. La vacuna se las afanaron. Los muertos, muertos están. Vamos con la encuesta que quieren, que es en base justamente a esto. Y es un día especial, particular. Yo no creo que sea un día para estar contento. No es festivo el día de hoy. No es festivo, porque nos ha pasado... Es enterarnos por la justicia que nos estafaron tantos años. Nos ha pasado mucho y mal a todos con esto. Bueno, vamos con la encuesta. La encuesta va a estar hoy y ya pueden votar en A24.com. Y te preguntamos... Ah, mira con la gorra. Bien. Está muy bueno. Muchas gracias. El fiscal pidió 12 años de prisión... ¿Vos todos los días vas a decir la misma pelota? ¿Otra vez lo dijiste? No, no, cada vez que sale... ¿Viste que repite el chiste? ¿A quién vas a llevar el amigo que viene? ¿A la momia? ¿A vos? ¿Estamos esperando? No, nunca. Dale. El fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner. Y la pregunta es para vos. ¿Usted cómo lo ve? Uno, estoy de acuerdo. Dos, es inocente. O tres, poca condena la pedida por el fiscal. Bueno, yo la verdad creo que poca condena no porque es lo que corresponde. Sí, lo que corresponde. Y así que digo yo, no sé si lo hice votar. Y se calculaba entre 10 y 12 años. No vale eso. El hecho es que esté condenada. Yo no la quiero ver presa. Quiero que sepa la gente que robó de verdad. Que la gente se la condena, que robó de verdad. Y eso para mí se ha tenido una satisfacción. Porque así los cabezas de termos que ahora están parados en la puerta de la casa de ella. No te dirían. Tenés prueba vos. Hoy apareció en todas las pruebas. ¿Qué dicen los cabezas de termos? Bueno, sí, la prueba está, pero vamos a hacer quilombo. Ese es el público que crió ella. No te dirán, no te diría. ¡Gracias!